Listo, profe, terminé el examen ¿Terminó? ¿Qué? ¡Ah! ¡Perfecto! Puede retirarse si quiere, chao ¡Ah! ¡Dame las respuestas! ¿Cuánto te dio a las 5? ¿La última es B? ¡Ya, espérenme, ya se las doy! En este momento tengo el poder en mis manos Si quiero puedo darles mal las respuestas No, tampoco tan mal ¡Dame las respuestas, porfí! Ok, ¿pero qué recibo yo a cambio? Te hago la tarea de mañana Ok, enviar ¿Qué? Se los envía todo Benja, ¿puedes explicarme por qué todos tienen sus mismas respuestas? Eh, ¿por qué son las mismas preguntas?